Tanto la industria maquiladora como el municipio de Piedras Negras, todos pertenecen al municipio de Piedras Negras. Está Soterra, está Magisterio, está la Guardia Nacional, está el regimiento, los sectores salud. Muy bien. ¿Cuántas vacunas en esta ocasión, Gustavo, para la gente que en usted? 1.100. 1.100 vacunas. 1.100 vacunas. Esa es la primera dosis, ¿verdad? Así es. ¿Es el biológico Pfizer? Así es.